¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Gracias por acompañarme en este video. Miren lo que me llegó y quiero mostrárselos. Esta es nueva colección para este mes de octubre. ¡Iniciamos octubre! Vamos a ver qué tonos nos mandaron. Bien. Vamos a empezar por este que se llama Rusty Blue. Vean. Se ve que es un tono muy bonito. Miren qué hermosa tonalidad. Qué bonito se ve. Ay. El azulito. Este. Este es un removedor. Vamos a probarlo. Creo que ya lo había probado una vez. No recuerdo la verdad. Pero vamos a probarlo. Este está súper caído del cielo. Porque no tiene olor. Porque ya necesitaba. Ay, ahí se desenfocó. Ahí. Porque ya necesitaba. Es el removedor. Ya les contaré qué tal. Este otro tono también se ve bien bello. Son tonos de esta temporada, sin duda alguna. Se llama Imaginary Friend. Amigo imaginario. Vean. Ay, ya no estoy tomándolo de arriba. Miren qué hermoso. A ver ahí. Ahí lo pueden apreciar mejor. Qué bonito color. ¿Saben qué se me antojó con este color? El efecto así. Efecto suéter que tengo aquí. Con este tono. Lo he visto en fotos y se ve muy, muy bonito. Este otro tono se llama In Love Again. Vamos a ver. Se ve que es un tono como vino. Miren. Dejen bajar la luz para que puedan apreciarlo mejor. A ver ahí. Vean qué bonito. Qué bonito esta tonalidad también. Es que luego con la luz le cambia un poquito el tono. Por eso le bajé. Y por último este rosita que se llama A Kiss. Ahí está. Los rosas nunca pasan de moda. Miren qué hermoso tono. A ver. Ahí lo pueden ver. Qué bonito está. Y si le subo la luz. Ahí. ¿Ven? Le cambia un poquito el tono. Se mira más claro de lo que es. Entonces dejen mostrarles este con la luz un poco baja. Para que. Para que lo vean bien. Ahí está. Miren. Qué bonito tono. Todos están bonitos. Me encantan tonos de temporada, chicas. Ya estamos en temporada de estar poniendo estos colores. Miren este. El efecto suéter. Les digo. He visto. Es que apenas hace como unos días vi unas uñas con este tono. Así en efecto suéter. Digo. Qué bonito se ve. Ahí están. Miren. Y ya les contaré qué tal el removedor. Pero estos fueron los que me llegaron. Estos geles. Y listos para esta temporada de otoño. Gracias por acompañarme en este pequeño video. Me dicen qué color fue su favorito. Me gustaron estos tres. Ya saben que el rosa me encanta. Pero esos tres. Se me antoja para un sed otoñero. Gracias por acompañarme. Que tengan un feliz y bendecido día. Y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Bye.